¿te acuerdas de una pelea que tuviste con Siro López, Josep? Yo te quería hablar de este tema porque yo me llevo bien con Siro y yo creo que os guardáis cariño, al menos por su parte probablemente. ¿Qué te pasó con Siro López? Porque yo le veo un muy buen hombre, soy muy buen amigo suyo, también tuyo. O sea, yo oye, ha tenido un problema personal. Tú no tienes enemigos, ¿no? Tú no tienes enemigos. Bueno, no, pero es que o sea, yo al final los dos lo habéis tratado muy bien. Entonces, lo que os haya pasado entre vosotros os ha pasado, ¿no? Nada, no ha pasado nada. Que Josep no ha pasado nada. No ha pasado nada. Además, ¿sabes qué? Para que a mí, yo me marqué algo que era muy fundamental. No hablar de aquellos compañeros que deciden marcharse. Ya. Porque entiendo que además hablar de Pedrerol pues da clics y ayuda no sé qué en momentos. Entonces, he visto algunas entrevistas de compañeros que digo me pones a parir ahora si no me lo decías cuando estabas conmigo, ¿no? Entonces, pero la conclusión es que bueno, eso funciona seguramente. Entonces, no tengo... Y con Siro no pasó nada. Con Siro pasó que él me dijo que iba a hacer reportajes en Mediaset. Y que le habían ofrecido hacer reportajes en Mediaset. Y hablamos de eso y dijo no, fastidies Siro, busquemos soluciones para que te quedes tal, no sé qué. No, 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 no. No quiero que me convenzáis. Tengo que ver que me voy a ir. Vale. Él se sintió engañado, no engañado, son cosas. En aquel momento ¿Sabes lo más importante? En aquel momento había que pasar de punto pelota al chiringuito una tres media. Y tú ahora que tienes una empresa me vas a entender. A veces y en aquel momento para conseguir que los treinta y pico que trabajábamos en punto pelota pusieran pasar al chiringuito pedí a la gente que hiciera un esfuerzo. A todos. Yo el primero pero a todos también. A todos. Lo importante si hacéis un esfuerzo nos vamos todos al otro lado y nos irá bien. Y luego recuperaremos. Pues el equipo por encima de las individualidades. Y en aquel momento no sé si Siro se sintió engañado, traicionado o tal. Es una cosa que es posible. Y me parece y a lo mejor me parecería hasta normal que pueda ser. Cuando uno toma decisiones y me pude equivocar en muchas cosas pero yo no guardo rencor ni a Siro ni a nadie que se haya ido porque es que Siro y todos los demás han hecho grande el chiringuito. ¿Entiendes? Forman parte de la historia del chiringuito y no se puede ocultar ni la puedo esconder. Me parece fantástico. Y él me dijo que haría reportajes en Mediaset que tiene una oferta que le ilusionaba y me lo dijo aquí en esta redacción. No, a día de hoy estoy seguro de que a día de hoy estoy seguro de que os podríais llevar fantásticamente bien pero bueno, es una historia que... Pero te digo un recuerdo de todos los compras que he salido. No tengo... Incluso me ha puesto a parir o han dicho que eran mentiras en algunos casos. No voy a contestar. No, porque no me apetece. Que les vaya bien, joder, y que han elegido marcharse. Este programa es complicado. Aguantar la presión del chiringuito no es fácil. Aquí no puede aguantarla. Aquí necesitan un cambio de aire. Creen que les irá mejor en otro lado. Algunos con más suerte, otros con menos. Pero les deseo lo mejor a todos porque son parte de esta historia tú.